Quiero darle la bienvenida a Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te vas? Indignado estoy. Me parece que el canalla que tenemos como presidente ya se ha ido un poco lejos. Arrancaste tranquilo, Fernando, esta noche. Y, mirá, a mí ese truquito... A nosotros no nos avergüenza la Argentina. Nos avergüenza el fracaso y la decadencia en que han hundido la Argentina, ustedes, señor presidente, y su partido. Eso es lo que nos avergüenza. Y ese truquito de esconderse atrás de los argentinos es muy viejo. Lo usaba, ¿sabe quién? Videla lo usaba. Cuando le dijeron que había cometido un genocidio, la respuesta de Videla fue los argentinos somos derechos humanos. Dejen de esconderse atrás de la gente porque el fracaso en que han hundido este país es vergonzoso. Y data justamente... Se quedó corto el presidente Macri. No son 70, son ya casi 80 años. Mire, ¿sabe lo que le pasaría? Porque menciona toda una serie de cosas. Habla del juicio a la Junta. Su partido estaba en contra, señor presidente. Su partido es el partido que empezó con las desapariciones en los años 70 y estuvo en contra del juicio a la Junta. Querían la autoamnistía militar. Acuérdese, señor presidente. Los premios Nobel. ¿Sabe lo que le pasaría a usted con los premios Nobel, señor presidente? Que ninguno de ellos querría salir en la foto como le pasó con otra cosa que nos llena de orgullo a los argentinos con la selección. Que no se quisieron sacar la foto con usted porque usted como presidente nos da vergüenza. Y los premios Nobel tampoco se querrían sacar. ¿Sabe por qué? Porque al primero, que fue Saavedra Lamas, el peronismo lo llamó el canciller de la década infame. Porque al segundo, Husey, y a los que siguieron después en esa misma rama como Leloa, el peronismo los echó de sus puestos y los persiguió. Perseguidos políticos de su partido, señor presidente. Y el último, Milstein, se fue a estudiar afuera después de la noche de los bastones largos de la universidad. Acuérdese que fue en la época de Honganía. ¿Quiere que le pase la foto de la asunción de Honganía con todos los dirigentes peronistas de la CGT y las 62 organizaciones avalando? ¿Quiere que le recuerde que Perón dijo que la Argentina no aguantaba un año más con un gobierno corrupto como el de Ilía? Repito, no aguantaba un año más con un gobierno corrupto como el de Ilía y que Honganía era un señor y un caballero. Entonces, no se escondan. Son ustedes. De ustedes nos avergonzamos de lo que hicieron con la Argentina. Claro que era un gran país. En 1945, era el octavo país más rico del mundo y efectivamente tenía la mejor legislación laboral del mundo y las mejores condiciones de vida del mundo. Por eso, los inmigrantes dudaban entre ir a Estados Unidos o a la Argentina. ¿Quiere que le diga dónde estamos hoy? ¿Quiere que le diga que Brasil, que tenía un cuarto del PBI per cápita argentino, está igual? ¿Que México tenía la mitad? ¿Que Francia tenía menos PBI que nosotros? ¿Quiere que le recuerdan la decadencia? ¿Quiere que le diga de qué nos avergonzamos? Nos avergonzamos del 40% de pobres, señor Presidente. Nos avergonzamos de que más de la mitad de nuestros menores de 14 años sean pobres. Nos avergonzamos de que mitad de los chicos que van a la escuela secundaria no la terminan. Nos avergonzamos que desde que ustedes agarraron la manija del país, no tenemos más premios Nobel en ciencia porque destruyeron la educación. De todo eso nos avergonzamos. Y nos avergonzamos que usted se esconde atrás de nosotros y atrás de su familia. Termino. De su familia, porque además ponen a su familia. Mi querida Fabiola. ¿Se acuerda de mi querida Fabiola? De la última foto con Fabiola. Mientras nos encerraban. Mientras no dejaban que la gente pudiera despedir a sus moribundos. Usted estaba en una festichola y estaban en el vacunatorio VIP y se robaron hasta las vacunas. De eso nos avergonzamos, señor Presidente. No se esconde atrás de los argentinos. De usted nos avergonzamos y de su partido y de la decadencia a la que han sumido las argentinas. ¿Sabe una cosa más? Le digo la última. Se la vamos a dar vuelta porque no estamos vencidos. ¿Qué quiere decir que se la van a dar vuelta? No tan extenso como la primera parte. No, yo tengo confianza de que vamos a salir de acá. Es que no se entiende porque un presidente que no preside, porque funcionarios que no funcionan y presidente que no preside, quiere seguir siendo presidente. ¿Para hacer qué? Tuvo cuatro, tres años ya y no se sabe qué hizo. Es decir, porque no solucionó ninguno de los problemas que iban a solucionar con facilidad. Porque era, no sé, encontrar una perilla que giraba la economía y poner plata en los bolsillos de los argentinos y reventar las LELIC para subirle 20%. Era toda una pavada. No solucionó ningún problema. Liquidó todos los colchones que le quedaron, que llamaron tierra arrasada, que eran equilibrio fiscal, superávit energético, superávit comercial con la soja 300, no con la soja 500. Hoy no tenemos dólares con la soja 500. Un tipo de cambio competitivo. Todo eso lo liquidaron. ¿Solucionaron algún problema? No. Hablaban de qué, de la deuda. Nunca nos endeudamos más rápidamente. Hablaban de la pobreza. Cinco puntos más de pobreza. ¿Y quieres ser presidente? ¿Para qué? ¿Y qué ve la sociedad? Ve un presidente que hace, por un lado, tiene esta agenda que acaba de mostrar recién. Una agenda dirigida a reelegir. Quiero ser presidente, hago un spot, me mando a Pero Macri y dale. Muy bien. Y la otra agenda, la agenda legislativa. ¿Cuál es la agenda legislativa? El ataque a la Corte Suprema de Justicia. Digo, y la inflación, muchachos, y el dólar que se escapa, y la economía, y la pobreza, y la inseguridad, y toda la locura. Perdón, y la interna del Frente de Todos. Fernando, si termina siendo el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, como vos lo describís, termina siendo una buena noticia para la oposición. Mirá, yo creo que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, que no hay que dar por muerto a nadie, es decir, hay que, esta gente, yo siempre hago, me acuerdo siempre de Atracción Fatal, de Glenn Close, que está acostada, abajo, en la bañadera, aparece ahogada, tira globitos, y de repente sale con un cuchillo. Entonces, no hay que confiarse, va a ser muy difícil. Bueno, vení con comparaciones potentes esta noche. Bueno, vos creés que es para menos este gobierno. Ahora, digo, va a ser difícil ganarles, y además, ganarles como se necesita ganarles, porque nosotros vamos a necesitar hacer, si llegamos al gobierno, muchísimas reformas y rápidas, y para eso se necesita mucho poder legislativo. y va a ser muy complicado. O sea que tiene que haber un triunfo colosal. Mirá, lo primero es que es un elenco de una pobreza exasperada. Eso me imaginé que ibas a decir. Ahora, sacame todos los peros anteriores. ¿Con qué te quedamos? Lleamos a la conclusión. Me parece que, a ver, me parece que lo que tiene que quedar claro acá es que tiene que ser un cierre de ciclo, y para mí no es un cierre de ciclo solamente del kirchnerismo, es un cierre de ciclo del peronismo. Es decir, lo que están impulsando todo esto son los peronistas, está el partido justicialista tras el ataque a la corte, están los gobernadores. Entonces, me gustaría que el peronismo pusiera un candidato propio. Que no tenga la excusa de decir, fue Cristina, va Cristina, sacamos al kirchnerismo y viene el enésimo peronismo verdadero que ahora sí va a ser el bueno de nos otra oportunidad. Porque ya aparece Feliz Domingo, ¿te acordás? Cuando le decían otra oportunidad, otra oportunidad. Me parece que eso es fundamental. Que quede claro que atrás de todo esto no ha estado solamente el kirchnerismo, sino todo el peronismo. Y sigue estando atrás de toda esta agenda de reelección, de poder, de corrupción, de ataque a las instituciones, el peronismo completo con todos sus diputados. Y lo vamos a ver ahora con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Bien, ojo que hay alguno peronista. Quiero ver dónde van a estar los integrantes de la comisión, porque el kirchnerismo por sí solo no llega de ninguna manera a la mayoría. Llega con los diputados del peronismo y con los diputados de masa. Es decir, ¿se quieren apropiar de signos, de símbolos que no son de ellos, Fernando? A mí me parece, lo primero me parece que justamente se ponen patéticos, se ponen verdaderamente patéticos porque esta selección ha encarnado exactamente el modelo contrario. Empezando por el tema del mérito. Yo me imagino que todos estos muchachos que están en contra del mérito el día de la final con Francia querían que jugaran los suplentes, que pobrecitos no habían jugado. O querían que jugaran los mejores. Entonces, primero, el deporte ya de por sí es una demostración de la importancia del mérito y de la competencia. Y la Argentina efectivamente demostró que cuando compite y cuando los jugadores se ponen a hacer lo mismo que se hace en todo el mundo, que es entrenar, si competir, la Argentina es competitiva. ¿Esto es lo que nos recomienda para la economía o todo lo contrario? No dicen, no, el mérito no, pongámoslo suplente. No dicen, no, competir no, porque si competimos vamos a perder, mejor no compitamos. Bueno, digo, todo lo que encarnó y no es casual tampoco que es lo que les gusta. Les gusta la parte más maradoniana de Messi que se le andá para allá bobo. Estaban inaugurando un... Inauguraron un complejo y en vez de ponerle Messi le pusieron Diego Armando Maradona y lo llevaron al negro Enrique y le reivindicaron el pase de Enrique que es un pase en la mitad de casa. Digo, son, digo, lo que les gusta, porque Messi tuvo ahí una reacción, pero Messi es la encarnación de lo contrario. Messi es la encarnación de un chico que tenía hasta problemas de tipo endocrinológicos y que a partir de ahí con su esfuerzo y con su trabajo... La selección argentina no se siente identificada con este gobierno y eso no hace a este gobierno mejor o peor. Solo estoy mostrando hechos. Está claro, estamos de acuerdo, Luis, que la selección argentina... hay una cosa que a mí me parece que es muy importante. Y te estás apropiando de algo que yo no quiero que te apropies. Pero hay también en todo, salvo pequeños episodios, como pudo haber sido en un momento del partido... Este y algún jugador... Pero en general este equipo ha sido... Yo no siempre me he sentido contento con los triunfos argentinos. No me gusta ganar con los bidones tóxicos, ni con goles con la mano, ni patoteando, ni prepoteando. Me gusta ganar como ganó esta selección, que es todo lo contrario. Y de todas las cosas de esta selección, lo que les gusta es la frase andá para allá abajo. A mí lo que me gusta de Messi es su talento, es su capacidad de reponerse, es su capacidad... Recordemos que a Messi le decían no cantás el himno, jugás para el Barcelona... Cuando estaba ganando, estaba por ganar el Mundial en la televisión pública y hice video... Claro, desclasado. Y lo pasaron todos los jugadores desclasados. Desclasado. Bueno, ese es el problema que tenemos. Queremos... Los argentinos, me parece, en general, creemos y confiamos en un país que sea como esta selección, que sea humilde, después podés ganar, podés perder, podés estar al borde de la eliminación. Este equipo arrancó perdiendo. Y esa es una metáfora que me gusta, porque este es un país que en el 2000, fin de 2023, 2024, va a arrancar perdiendo. Pero la vamos a dar vuelta, señor presidente. No se preocupe. Eso. ¿Cómo te imaginás el país de acá hasta octubre en la relación oficialismo-oposición? Yo creo que hay una confusión con esto. La gente piensa que el Congreso está trabado y está dividido y que los políticos no se ponen de acuerdo. Es una opinión muy generalizada. Acá lo que está dividido no somos los políticos, lo que está dividido es la sociedad argentina. Hay una parte, un tercio, digamos, según la última votación, que apoya un proyecto de país que lleva a la Argentina, digamos, para el lado de Venezuela. Una Argentina sin justicia, una Argentina donde apretan una empresa... Imagínate si se van los de las autopistas. ¿Sabés quién las va a comprar? Mili Manzano, mañana mismo. Como hicieron con Pampa Energía, que es probablemente lo que apenas asumieron, cambió la propiedad, pum, le dieron beneficio. Me sorprende que tengas las mismas preocupaciones que Juan Grabois. Me sorprende. A mí me sorprende que Grabois no logre detectar lo que hace su gobierno. Porque parece que Grabois habla de cosas generales, que es el gobierno de Juan Grabois. Pero voy al punto. Acá hay un tercio de la población que ha votado por un país que va para el lado de Venezuela. Y hay una mayoría, creo creciente, creo que probablemente hoy es más que la mitad, pero habrá que ver en las elecciones, que quiere ir para otro lado. Después podemos discutir. Alguno querrá ir para Estados Unidos, otro quiere ir para Europa, otro quiere decir... Pero concretamente, imagínate que soy masa. No podemos... A ver, no hay ninguna posibilidad de que los grandes problemas del país que hoy están en manos del Ejecutivo. Y son, como siempre, responsabilidad del Ejecutivo. La oposición no puede, no tenemos el poder ni siquiera de modificar cosas relativamente pequeñas como la ley de alquileres, porque no tenemos los votos. Y porque la ancha venía del medio, esta mezcolanza de los labañistas, los peronistas que se dicen republicanos, los de Schiaretti, me refiero a ellos, todos estos muchachos de los partidos provinciales, del Movimiento Popular Neuquino, los formoseños, primero dijeron que sí, que iban a apoyar la derogación de alquileres, después dijeron que no, pero que se podían modificar tres artículos, después nos dijeron que no, y no tenemos los votos. Claro, pero si vos mirás a los socios, mirá a los socios del frente de todos. Pero es que nosotros no podemos, yo lo primero es, la oposición lo que puede hacer ahora es evitar lo peor, evitar que esto empeore, evitar el ataque... ¿Qué sería evitar lo peor? Y, a ver, que siga la política económica básica de este gobierno, que es seguir quitándole recursos al país productivo para la patria subsidiada, sacarle a la capital federal, a las provincias productivas y que aportan más a la coparticipación, a la clase media, a los sectores exportadores, al campo, sacarle más para darle a todos los muchachos que viven colgados de eso. Y no digo solamente los subsidiados de abajo que viven de los planes y apenas tienen para comer, me refiero también a los muchísimos sectores corporativos de la economía argentina que viven colgados del proteccionismo, de las prebendas, de los expertos en los mercados regionales. Bien, ahora, vos no me lo vas a contestar, pero Gabriel sí. Y la justicia. Y lo otro es... Nosotros podemos tratar de evitar durante este año que agredan al país productivo y a las instituciones y lo estamos haciendo cuando decimos no vamos a permitir, no nos vamos a prestar a ninguna iniciativa del Ejecutivo ni del oficialismo en el Congreso mientras siga el ataque a la justicia, lo que estamos haciendo es defender la otra parte fundamental que son las instituciones, la independencia de la justicia y la República. La comisión que va a tratar el pedido de juicio político a la Corte, hay tres diputados que responden a Massa. Tienen la mayoría si cuentan con los votos de los diputados de Massa. Así que si Massa quiere estabilizar la economía, paren con el ataque a la Corte. Si Massa quiere que se traten proyectos que tengan que ver con sus necesidades como Ministro de Economía, que le diga a sus tres diputados que no avalen esta vergonzosa, ese vergonzoso ataque a la Corte de Justicia que se produce en una comisión donde él tiene la posibilidad de bloquear la iniciativa. Sí, han creado un escenario de crisis económica, política, institucional. A mí me gustaría si me das un segundo reflexionar sobre este tema de los votos. Te di muchos segundos hoy, pero dale. Muchos, muchos. Sí, apelo a tu generosidad para decir una pequeña cosa. Esta cosa del orgullo nacional que nos venden como el pan de todos los días, ¿no? Parece que para hacer las cosas bien tenemos que estar orgullosos y no sé qué cosa. Yo me permito recordar que la Alemania orgullosa de sí misma hizo un desastre consigo misma y con el resto de Europa. Y que la Alemania que reconoció los errores que había cometido, que admitió que había hecho un desastre y que intentó corregir los errores y que no estaba orgullosa, que estaba avergonzada, pero consciente de sus errores, eso se hicieron en un gran país. Entonces, que no nos vengan a correr más con el orgullo nacional porque nosotros estamos orgullosos de ser argentinos, pero no creemos en ese patrioterismo barato y berreta que nos venden. Nosotros queremos al país a pesar de que nos han sumido en la decadencia y confiamos en poder dar la vuelta. Muchísimas gracias, Fernando Iglesias, también Gabriel Estravecí. Por favor. Por favor.